jajajajajajajajajajajaja ¿Estoy grabando? grabale, grabale al rojo, al rojo grabale al rojo, al rojo al rojo, al rojo espérate, ¿listo? al rojo, ya me aspeta al rojo apete, apete al botón rojo porque grabale, ya se dejó, ya se escondió tengo que agreglave aquí al wey, si no me quedo p*** ya, estoy grabando Tenga la puta pata, pues nada ¡Piquen las costillas! ¡No se mueven, güey! ¡No se mueven, güey! ¡No se mueven, güey! ¡Vale, cachito! ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡Vente, espuelas, no se mueven! ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá! ¡Vamos, está acá! ¡Un pata no le llegó! ¡No! ¡No se mueven, güey! ¡Ya lo cansaste, güey! ¡No! 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 ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡No se mueven! ¡Está cambiando, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Fuite el momento de la morada! ¡Está grabando! ¡Está jugando también, güey! ¡Oh! 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 ¡Está bajando, güey! ¡Está bajando! ¡Puedo! ¡Váronsele, güey! ¡A' ¡Oh! Se me da otra vez para tomarte la foto ahora si wey